con el doctor Miguel Ángel Toma. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Sergio Eiben, lo saluda desde San Juan. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Y le agradezco que me doctoré, pero no soy doctor. Bueno, abogado. No, no, yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Teología, el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en la Argentina. Bueno, ese es mi título, es filosofía y teología. Muy bien. Bueno, yo acabo de terminar una maestría en Historia de las Religiones en el Moria College de Jerusalén, así que tenemos otros temas para hablar también. Qué bueno, qué bueno. La teología es muy volcánica. Sí, 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 la verdad que sí. Y hay dos personas de la historia del cristianismo que realmente me volaron la cabeza, uno San Pablo y el otro obviamente San Francisco, ¿no? Bueno, sí. Pero San Pablo es realmente, no sé, para mí es uno de los que mejor va definiendo la concepción del cristianismo, ¿no? Claro. Bueno, se dice que no habría cristianismo sin San Pablo, ¿no? Bueno, obviamente. Por eso digo, para mí es realmente de los fundadores. De todos modos, bueno, después hubo un gran aporte de toda la patrística en la interacción entre la concepción judeo-cristiana y todo el racionalismo griego, ¿no? Sí, sí, claro. Que realmente es toda una fase de la historia del cristianismo de una profundidad infinita, ¿no? Y de la interacción de los valores semíticos y de Occidente. Entonces, de esa micción, de esa fusión, el cristianismo pasa a ser una síntesis, ¿no? Me parece que esa es una de las grandes cuestiones que puede aportarle al mundo esta fusión entre judaísmo y cristianismo. Y qué lindo hablar de estos temas, que son temas de fondo, que muchas veces nos van a dar la solución para los temas de la trinchera de todos los días y nunca tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Así es. No necesariamente. Lo urgente a veces tapa lo necesario. Sí, así es. Miguel, 100.000 millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia del Estado, recuperando el nombre. Bueno, una parte de la política que dicen que es una locura, otra parte de la política que dice que es para tratar de rearmar lo que en su momento fue una Secretaría de Inteligencia importante, con cuadros importantes, que no se dedicaba a espiarlo a Miguel Ángel Toma, sino que se dedicaba a lo que había que dedicarse, ubicándose quienes eran los aliados y quienes no en el mundo, ¿no? Claro. Bueno, yo he sostenido desde el punto de vista estrictamente técnico. Después entramos con todo gusto en la cuestión política, que en definitiva no es nada más ni menos que la fijación de prioridades. Pero desde el punto de vista técnico, 100.000 millones, o sea, 80 millones de dólares, es nada, es poco y nada, frente al enorme desafío que implica reconstruir un sistema de inteligencia que ha sido diezmado intencionalmente por el kirchnerismo, ¿no? Que destruyó no solamente materialmente la estructura, es decir, no hay una inversión en tecnología en los últimos años, y todos sabemos que la velocidad que tiene el desarrollo tecnológico aplicado a la inteligencia, lo que se define con ciberinteligencia, es de una velocidad infinita, y es costoso mantenerlo, por un lado. Y por el otro lado, la destrucción del recurso humano. La tecnología es importante, pero lo estamos viendo hoy en la guerra en Medio Oriente, ¿no? Cuando Israel se anticipa al eventual desarrollo de una ofensiva en altísima escala por parte de Himbolá, y lo ataca preventivamente, queda claro que eso no fue producto de la ciberinteligencia o de la tecnología, sino que fue básicamente la inteligencia humana, la que ha podido perforar y determinar que iba a producirse eso y activar anticipadamente, con lo cual en realidad lo que se logró es evitar una escala de Medio Oriente, que era lo que Irán estaba intentando producir a través de Jijolá. ¿Por qué toda esta reflexión, Sergio? Porque estamos hablando del aspecto humano de la inteligencia, de lo que se llama la human int, y la verdad que la han destruido sistemáticamente el kirchnerismo, especialmente a partir del año 2014, cuando a la Secretaría le interviene Barrilli y Mena, que echan a los mejores cuadros de la inteligencia porque representaban una piedra en el zapato, ¿no? Eran los que estaban apoyando a Nisman en la investigación del atentado a la AMIA y a Irán y Jijolá como sus responsables. Y como el gobierno había decidido cambiar la orientación geopolítica, bueno, tuvieron que terminar con toda la estructura. Y en realidad lo que hicieron fue echar a los mejores cuadros. Formar nuevamente esa camada de hombres y mujeres que yo tuve el honor de conducir va a llevar muchísimo tiempo, lamentablemente, pero bueno, es la realidad. Mira, por eso digo que desde el punto de vista técnico vamos a necesitar mucha más plata y mucho más tiempo para lograr una estructura de inteligencia como la que, insisto, yo tuve la oportunidad de conducir y que fue capaz de producir el famoso informe AMIA, ¿no? Que se desclasificó o se hizo público recientemente por parte de la decisión del juezismo. Con eso no fue producto de la casualidad, eso fue producto de una estructura de hombres y mujeres. Mis dos directoras y subdirectoras de contraterrorismo eran mujeres, ¿sí? Uh-huh. Dos cuadros de inteligencia extraordinarios. Son gente que hoy deben tener un poco menos de edad, pero que probablemente no podrían volver a una actividad directa, intensa, pero serían de un valor enorme, por ejemplo, para formar los nuevos cuadros. Bueno, habría que recurrir a toda esa experiencia, que me parece que es el mejor modo de recuperar, ganar tiempo y de alguna manera también disminuir los costos, ¿no? De formación. Miguel Ángel, la presencia del Tata ahora en la escuela justamente de inteligencia es una garantía de que se pueda comenzar, digamos, a recrear las bases para tener un servicio de inteligencia sólido y como el que le tocó dirigir a usted. Sí, yo soy... Yo he estado charlando con el Tata recientemente, bueno, tenemos una vieja relación de amistad, y para mí fue una de las mejores noticias que tuve cuando se reformuló el sistema después de estos primeros meses del gobierno de mi ley, que fueron desastrosos, ¿no?, en el plano de la inteligencia. Uh-huh. Que hayan decidido profesionalizar la casa, me parece importante. Me parece importante que hayan incorporado un área de ciberinteligencia, por la razón que acabamos de dar recién, y que lo hayan puesto a un hombre de la experiencia del Tata Joffrey, que fue además jefe de la Secretaría, pero que es un hombre de una formación intelectual realmente muy sólida, un gran historiador. No sé, me parece que ha sido una excelente lección que me crea una cuota de optimismo, ¿no? Uh-huh. Respecto de lo que, de lo que podemos esperar de aquí en más. ¿Tiene usted algún optimismo sobre un regreso medianamente rápido, urgente, sobre lo que fue la estructura de la antigua SIDE, o va a tomar un tiempo importante? Va a depender mucho del expertise con que se conduzca la estructura de la inteligencia, ¿no? En realidad quien conduce la estructura no tiene por qué ser necesariamente un oficial de inteligencia. Si sabe de inteligencia es mejor, pero fundamentalmente tiene que ser un gran conductor y gran reconstructor de una estructura, porque básicamente la función de quien conduce es precisamente eso, ¿no? Fijar las prioridades, elegir a los mejores para ponerlos en funcionamiento y hacer el control de que efectivamente se marche en la dirección adecuada con el mayor expertise posible. Claro. Y bueno, eso tendremos que ir evaluándolo en la medida en que vaya pasando el tiempo. O sí podemos decir que lo que se hizo hasta ahora, antes de este cambio que se ha producido, era realmente espantoso, ¿no? O sea, se volvían las viejas prácticas del control interno, del control de Estado, se espiaban entre los ministros. Bueno, la verdad una calamidad porque no nos olvidemos que hoy la Argentina está frente a unos desafíos muy grandes, ¿no? En términos de seguridad, que no es solo el crimen organizado, sino el accionar terrorista aliado con el crimen organizado. Pensemos que Hezbollah encuentra una de sus principales fuentes de financiamiento en la triple frontera. Claro. Donde convive nada más ni nada menos con el primer comando capital y operan en conjunto en términos de su financiamiento. El primer comando capital es la estructura más poderosa del narco en Brasil. Sí, claro. Cuidado. A ver, tienen vinculaciones además con Venezuela. Hay un acuerdo militar entre Irán y Bolivia. Pensemos que la principal vía de ingreso de la droga a la Argentina, especialmente de la cocaína, es por Bolivia. Bolivia va a contar ahora además por esta alianza militar con Irán, con drones que son los que utiliza Rusia para atacar Ucrania, que son producidos en Venezuela. Los servicios de inteligencia de Cuba están detrás de esto, igual que los de Venezuela. Bueno, y el acuerdo de Irán con los bolivianos, ¿no? Por eso, el acuerdo de Irán-Bolivia, el acuerdo militar entre un narco Estado y un Estado terrorista. Claro. Bueno, es una amenaza enorme. Hemos tenido además, sintetizo con esto, una amenaza adicional de jamás cuando fue declarada organización terrorista, con toda razón. Y además, hemos tenido una amenaza de Irán directa, de que iban a tomar las represalias necesarias frente a la enemistad manifiesta de la Argentina. Esos son unos caraduras totales. Nos volaron la embajada de Israel y del AME y encima dicen que van a tomar represalias por la enemistad manifiesta. Ahora, es como para preocuparse. Sí, Miguel, hablamos de ciberseguridad que parecía que ese área o no estaba desarrollado o no existía en la CIA, porque no solamente el, digamos, el terrorismo de la triple frontera encuentra en el crimen organizado el financiamiento, sino que directamente intercambian informaciones, lo que yo me imagino también, ¿no? No, no, por supuesto. En la ciberinteligencia hay que explicarlo bien, porque si no uno se queda en el tema de las redes o lo que fuere, no. Además de que en la web existe mucha información para producir inteligencia, especialmente en la dark web o deep web, la web a la cual uno no accede por Google, ¿no? Sí. Sino que hay que profundizarla más, bueno, toda una tecnología que se requiere para obtener información, porque ahí es donde se producen muchos intercambios de droga, de cambio de armas, de tratas, de tratas, ahora que estamos tan en este tema, ¿no? Después de lo de LOAN. Claro. Por ejemplo, la pornografía infantil, en fin. Eso por un lado. Pero lo fundamental también de la ciberinteligencia es encontrar los mecanismos que impliquen la protección de nuestros sistemas y bancos de datos, así como nuestros sistemas operativos que manejan instancias estratégicas, como por ejemplo el manejo del fluido de la electricidad o del gas, no nos olvidemos que hoy está todo absolutamente vinculado a la tecnología. Y hay un ataque cibernético a esos sistemas, puede producir colapsos muy graves en la electricidad, en el gas o incluso en el manejo de nuestras centrales nucleares. Entonces, tener una ciberinteligencia que sea capaz de anticiparse esos hechos y de protegerlos eventualmente frente a esas amenazas, vas a ser un elemento sustancial de la inteligencia hoy. Veinte años atrás este no era una amenaza. Cuando yo tuve que conducir la Secretaría de Inteligencia no lo era. No lo era porque la evolución de la tecnología no había tenido la velocidad que tiene hoy y el alcance que tiene hoy. Pero si uno no se ayorna y es capaz de entender que la inteligencia tiene que ser siempre una respuesta anticipada a las amenazas sobre intereses estratégicos, bueno, no entiende cuál es la verdadera función de la inteligencia. Entonces se la pone a usar como un instrumento de persecución o represión social, el carpetazo. Carpetazo que antes era de papel, ¿no? Sí, claro. Ahora incluso puede ser digital, cuidado. Así es. Carpetazo que le encontraron a Cristina Kirchner en su caja fuerte de su casa en el calafate cuyo encabezamiento decía Miguel Ángel Toma. Sí, sí, doce carpetas muy bien hechas de un sistema de inteligencia ilegal y paralelo, ¿no? Claro. Había de todo en eso, pero bueno, ninguna tenía sustento legal, lo cual quedaba claro que era el producto de lo que yo venía denunciando. Sí, sí, claro. Y discúlpenme la autorreferencialidad, pero no puedo evitarlo. Cuando decía desde el 2010 en adelante que se había conformado una estructura ilegal y paralela financiada con fondos presupuestarios, ¿no? En cabeza militar, además, como en las peores épocas. Milani. De la dictadura, Milani, claro. Se llenaban la boca hablando de los derechos humanos, estos delincuentes del kirchnerismo. Y resulta que habían reconstruido un sistema equivalente o peor al sistema de inteligencia de la dictadura militar que arrasó con los derechos humanos de la Argentina. Esta es la hipocresía que hoy aparece cada vez con más claridad de cómo el relato se usa muchas veces para injustificar lo injustificado. Miguel, hay discusiones con respecto a, bueno, a la comisión de seguimiento de las actividades de inteligencia ahí en el Congreso, ¿no es cierto? Bueno, cayó en manos de Lustó, el 2 es Moró, el 3 es Parrilli. Bueno, no hay un cuarto porque si no es para tirarse de un puente. Pero sí, seguro. Parece la formación de la selección fantasma. Así es. Sí. Pero, a ver, ¿cómo se tienen que controlar justamente las actividades de inteligencia? ¿Cómo se tiene que controlar a la SIDE? Bueno, a ver, empecemos por el principio, Sergio. Sí. El primer problema es que acá, y lo que ha ocurrido con la bicameral es la consecuencia de errores no forzados por impericia de parte del oficialismo, ¿no? Esto hay que ser claro. Entraron a una discusión interna de que si la tenía que presidir un hombre del PRO, un senador del PRO, que era Gerling, o si tenía que presidirlo alguien con el que había hecho Santiago Caputo un acuerdo, un senador que provenía de Unión por la Patria, o sea, del kirchnerismo, que era... Uno era Gerling y el otro era Kuerling. Ajá. Bueno, tardaron tanto en ponerse de acuerdo que se les terminó filtrando por la fisura un acuerdo entre Lustó y el kirchnerismo, que en lugar de tener hoy por hoy una comisión bicameral que controle efectivamente con mayoría de una oposición, perdón, una oposición racional, como podría haber sido con mayorías del PRO, de la Unión Cívica Radical que preside de Loredo, o del grupo, o del bloque de Miguel Pichetto, que también le rechazaron una de sus propuestas y terminaron dándole seis miembros a el ultra kirchnerismo en una comisión que tiene 14 miembros. Solamente con juntar dos más, esa comisión la iban a controlar. Entonces, en lugar de haber constituido una comisión que sirva efectivamente para controlar con una visión republicana y democrática a los servicios de inteligencia, pusieron al zorro a cuidar las uvas. ¿Por qué digo esto? Porque no nos olvidemos que tanto Moró como Parrilli fueron centrales en el impulso, particularmente Parrilli, del acuerdo con Irán que terminó en el famoso memorándum. O sea, pusieron a controlar a la Secretaría de Inteligencia a los que habían constituido un sistema ilegal y paralelo de espionaje tendiente al control y la represión social simplemente por consagrar la impunidad de Irán. Somos conscientes del riesgo que esto implica y esto es pura consecuencia de la impericia política de quienes hoy gobiernan. La demora a constituir una comisión bicameral con criterio, que realmente sirva a sus fines, ha puesto hoy a una bicameral que seguramente va a constituirse permanentemente en un palo en la rueda para que efectivamente esa secretaría pueda neutralizar la amenaza que representa Irán en su alianza militar con Bolivia o la amenaza que implica Hezbollah en la alianza con Irán operando en la triple frontera. Realmente creo que estos muchachos son de una impericia que nos puede llevar a situaciones muy complicadas. Pero es importante señalarlo, Sergio. Sí. Perdón, Marcelo. Sergio Marcelo. Sergio Marcelo. Justo le pegó. Por eso digo, me parece importante este tipo de reflexiones, ¿no? De todas maneras, el que va a tener que ir a poner la carita y a recibir los cachetazos en el Congreso va a ser Sergio Neifert, ni Santiago Caputo, ni nada. Neifert, que es el jefe, el jefe de la CIDE. El que va a tener que poner la cara, el que va a tener que explicar y el que va a recibir muchísimos golpes, golpes bajos diría yo, por parte de este núcleo pro-iraní que va a manejar y controlar la... Pro-iraní y pro-fisbolá, ¿eh? Sí, sí, sí. Que representan los moros, los parriles y el resto del kirchnerismo que ocupa esa comisión. Y Lusto, qué sé yo, más allá de cualquier otra consideración, no va a poder desengancharse de los milugieros, ¿no? Esto está claro. Miguel, usted ya... Perdón, no, no, quiero decir Lusto. Lusto. Abusando de su gentileza y ya la última. Tiene muchísima experiencia en el Congreso, en la Cámara de Diputados y todo lo demás. Yo cierro los ojos y por un lado, en el medio lo tengo a mi ley, a la derecha lo tengo al Verdi y a la izquierda lo tengo al hijo. ¿Y cómo hago para que eso coordine? Bueno, pero eso es parte... ¿Qué reflexión le merece lo del hijo? No sé. No, a ver, eso es parte de las contradicciones de quienes, criticando a la casta, no entienden que una cosa es la casta que expresa la corrupción kirchnerista y otra cosa es la política. Entonces cuando se identifica política con casta y no se hace la diferencia entre lo que significa la verdadera política como aquello que hace posible lo necesario para una sociedad y la crítica es generalizada y los trolls y todo, bueno, se termina cometiendo este tipo de contradicciones y de errores que la verdad tienen confundido a muchísima gente. Pero bueno, esperemos que mi ley asuma un poco la conducción, ordene su casa, que está bastante desordenada y que está mostrando claramente que no hay diferencia entre su propia casa y la casta a la que tanto criticaron. Así es, es lo que esperamos todos. Miguel Ángel, que Saulo de Tarso lo bendiga, a usted y a su familia. Gracias, muy amable. Y vamos a seguir consultando a uno. Muchísimas gracias, es muy gentil. Gracias a usted.